Que lo que es boba, Rochi, dame ahora niño Te amo y perdiente, yo siempre estoy gustando Me voy a preguntar, ¿cuánto le están pagando? Papi, pánico, tu tata, todo día queda, siempre va a pasar En mi vida yo hago lo que yo quiera Que el que no le guste Que se pide, que se pide Un fishbow, un fishbow, un fishbow Un hashbow, un hashbow Un hashbow, un hashbow Un hashbow, un hashbow Un hashbow, un hashbow Llámame la vida, después que te estás dando Por favor, usted le me sabe más Dime cuánto, 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 cuánto Cuanto que te estás dando Cuanto que te estás dando Cuanto que te estás dando Yo no llego cuánto me busco Yo no puedo decirlo Para rebosar, está de último en la fila Siempre está detenido y quieren montar me filo Papi, pánico, te estoy gustando Perdón, ¿cuánto estás pagando? Papi, pánico, tu tata, todo día queda, siempre va a pasar Vivirá yo hago lo que yo quiera y al que no le dute e squares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!